En Nicaragua, la población actual de adultos mayores asciende aproximadamente a medio millón de personas, así lo señala el médico gerontólogo Milton López Norori. Pero para mediados de este siglo, este número se duplicará según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que indican que para el año 2050, Nicaragua tendrá una población de 7,3 millones de habitantes, de los cuales 1,2 millones de personas tendrán más de 65 años de edad. A juicio del Galeno y otros especialistas consultados, este factor representará un serio desafío para el país a futuro, ya que a mediados de este siglo, Nicaragua requerirá más profesionales especializados en la atención de adultos mayores. Precisamente el aspecto referido a la transición demográfica del país fue uno de los aspectos discutidos durante el primer día del Congreso Centroamericano del Adulto Mayor, desarrollado en la Estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN. Al respecto, Amparo Brenes, docente del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas de la UNAN, explicó que otro de los retos que se debe contemplar a futuro es el hecho que se debe aprovechar el bono demográfico que experimente el país y garantizar que la población joven que actualmente está calculada en más del 45 por ciento pueda impulsar la población económicamente activa y así garantizar que a futuro ellos puedan ayudar a sostener las pensiones de esa nueva población de adultos mayores de mitad de siglo.